Con la vinculación del Grupo Ecopetrol a esta iniciativa se espera beneficiar a 30.000 familias de estratos 1 y 2 en diferentes zonas del país y que presentan dificultades para pagar las facturas de energía. Este nuevo aporte se suma a las ayudas que el grupo ha destinado para mitigar el impacto de la pandemia. Hoy queremos compartirles que las empresas del Grupo Ecopetrol, entre ellas Ecopetrol S.A., CENIT, ODC, han unido esfuerzos y destinarán 3.600 millones de pesos para apoyar el pago de las facturas de energía eléctrica de las familias colombianas de estratos únicos que han visto impactados sus ingresos por efectos de la pandemia del COVID. Realizaremos esta contribución en el marco de la iniciativa Comparto Mi Energía, establecida en el Decreto 517 de este año del Ministerio de Minas y Energía. Este decreto busca que personas naturales y jurídicas ayuden a familias colombianas de escasos recursos a cumplir con las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de energía eléctrica. Esperamos apoyar alrededor de 30.200 familias de estratos 1 y 2 de diferentes zonas del país y que presenten dificultades para pagar las facturas de energía. Los aportes se realizarán a través de la filial Ecopetrol Energía, quien directamente destinará los recursos a las distribuidoras de las zonas en donde viven estas familias. Los aportes se realizarán a través de la iniciativa del Ministerio de Minas y Energía Comparto Mi Energía, en donde un grupo de 30.200 familias de los estratos 1 y 2 en varias regiones del país serán beneficiadas.